¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J! Este programa es un poco especial, puesto que quiero hablarles de una de mis series favoritas de toda la vida. Esta serie se llama South Park y la emiten desde 1997. Es una serie que empezó con una sátira bastante cafre, bastante burra, con capítulos que no tenían mucho sentido, pero que hacía crítica ya, ya empezaba con críticas un poco cafres, tanto de la religión, el tema alienígena, las interacciones sociales, la amistad, la muerte, y poco a poco fue avanzando hasta tocar temas como el racismo, la transfobia, la homofobia, la política, la manera de Estados Unidos de depender en los temas armamentísticos. Si ustedes dedican un tiempo a ver las actuales temporadas, piensen que llevan ya 23 años en antena. 23 años criticando con temporadas de 10 capítulos cada una, absolutamente todo. Las últimas temporadas más bestias han sido desde que se empezaron a meter con el tema de ser políticamente correcto, haciendo como una especie de crítica de sí mismos, con personajes como el chef, un cocinero afroamericano, que en la versión en castellano le ponían a veces acento más cubano que otra cosa, era un símbolo del racismo, pero a pesar de ello siempre han sabido darle la vuelta a todo para reírse incluso de cinismos en South Park. Han sido capaces de burlarse de asuntos como el del profeta musulmán, sin mostrarlo, han sido capaces de meterse con la cienciología, han sabido tocar la fibra al mormonismo, al propio catolicismo, al cristianismo en general, al sistema económico. Se han hecho una burla brutal de cómo funciona el sistema económico actual y es uno de los capítulos más bestias que han llegado a hacer, en el que recuerdo, por el tema de la crisis, que por lo que sea los bancos estaban perdiendo los ahorros de la gente y la gente de golpe se encontraba que estaba sin dinero. Se les echaba la culpa a ellos por haber tenido gastos superfluos y mil historias y uno de los protagonistas decide devolver una máquina estúpida para hacer margaritas, un tipo de bebida alcohólica que había comprado su padre. Y ahí empieza la verdadera trama. Este chico decide ir a la tienda devolver la máquina. Pero le dicen que como pasa por una financiera, tiene que ir a hablar con la financiera porque ellos no pueden devolverle el dinero. El pobre chico se va a la financiera y en esa empresa le dicen que, claro, es que esto ha sido vendido en un paquete de deuda y que tendrá que ir a hablar con Wall Street. El pobre chico, después de pasar por la tienda, por la financiera, se va a la bolsa de Wall Street a decir que quiere devolver el margarita y ahí se da cuenta de que le dicen que no, que tendría que hablarlo con tesorería de Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, es que todo esto, claro, se regula por el tema de las financieras y toda la pesca, se regula desde tesorería. Vale, pues el pobre chaval se va a tesorería de Estados Unidos y ahí le dicen que, uy, es que hay que valorar, hay que valorar este Margarita Bill porque tiene que tener un valor. Volvemos enseguida. Vuelven los dos agentes de tesorería, bañados en sangre, le dicen, no, es que su Margarita Bill vale 10 millones de dólares, una burrada así, y el chaval no entiende nada. Dice, no, no, no le estamos diciendo que le vamos a dar eso, es que eso es el valor que tiene. Y cuando entra adentro, persiguiendo a estos dos que entran porque se ve que un banco está quebrando, descubre que el método que está usando este tesoro de Estados Unidos es en una especie de ruleta que hay en el suelo, se pone si hay que rescatar, si hay que dejar caer la financiera, banco, etcétera, o lo que sea. Entonces cogen una gallina, le cortan la cabeza, la tiran ahí, tocan una musiquita, y donde cae la gallina muerta, eso es lo que va a realizar el Estado enfrente de la empresa que puede quebrar. Cuando el protagonista se da cuenta de eso y estatan hasta los huevos, coge su Margarita Bill, lo tira dentro de esto y no quiere saber nada del tema. Es decir, a lo largo de los años, South Park es una serie que es muy gamberra, que ha sabido satirizarlo absolutamente todo, obviamente ha despertado muchísimas polémicas, pero es una de esas series que yo les recomiendo que vean. Es más, si tienen la posibilidad incluso, les recomiendo que jueguen a los videojuegos de South Park. Tanto La Varita de la Verdad, creo que se llama, y el otro que era Retaguardia en Peligro. Porque es como estar inmersos en los capítulos de South Park. Es una maravilla de ver, sobre todo, cuando salió el tema de ser políticamente correctos, cómo está funcionando un país como Estados Unidos, o por ejemplo el trato preferencial que en muchos sitios se está dando a las personas obesas, que parece que sea una especie de pandemia, pero el tratamiento es como empático hacia estas personas. Y en South Park hacían una crítica precisamente a, no, no, una cosa es que sea una obesidad por enfermedad, y la otra es que sea una obesidad por comer mal o tener una mala vida. Pero hacen un trato absolutamente de todo, por el tema de la marihuana, por el tema de las relaciones con China, por el tema de Corea del Norte. Es grandioso, por ejemplo, que tuvieron que cambiar el guión cuando estaban hablando de las elecciones que hubo entre Hillary Clinton y Donald Trump, que obviamente lo encarnaron con un personaje diferente, y como no esperaban que ganara, tuvieron que cambiar todo el guión de la temporada y de las subsiguientes temporadas, puesto que no esperaban nunca que ganara Donald Trump. También dedicaron una temporada completa al tema de la publicidad, y lo relacionaron incluso con el tema de ser políticamente correctos. O hablar, por ejemplo, de cómo parece que en Estados Unidos haya como una añoranza de tiempos pasados, que claro, tiempos pasados de los años 50, 60, 70, que si había más machismo, más racismo, la guerra fría, mil historias más, y también le dedican una temporada a eso. Se meten mucho con el tema de Internet. Ya les digo, es una serie que les recomiendo muchísimo que la vean, porque tiene una capacidad de renovación y de crítica que no lo verán en ningún sitio. Eso sí, tengan en cuenta que es una serie para adultos y que por lo tanto no es apta para todos los públicos. Si pueden verla desde el principio, yo les garantizo que van a disfrutar mucho por la cantidad de ver la evolución de la propia serie, todo lo que han llegado a hacer. Hay muchas chorradas metidas en medio, pero verán que a medida que avanza la serie, hay un trabajo de ser capaces de criticar a la sociedad desde la actualidad que no se ve en ninguna otra serie. Y ya para terminar, me gustaría hablarles del último capítulo que hicieron, que es el más largo de la historia después de la película de South Park, que es el Pandemic Special. Debido a la situación que estamos viviendo con el asunto del bicho, South Park sacó un capítulo especial llamado el Pandemic Special, que se emitió el 30 de septiembre de 2020. Lo pueden ver ustedes en la página web de South Park, que forma parte de Comedy Central. Es larguísimo, pero se darán cuenta de que el humor con el que tratan el asunto, el tema del desempleo, el problema del distanciamiento social, el tema de las clases a distancia, el tema de cómo tienen que interactuar las personas entre ellas, el tema de las videoconferencias, el tema de la política, el tema racial, lo meten absolutamente todo en 45 minutos de programa. Y obviamente hacen muchísimo más cachondeo con el tema del propio bicho. Pero, sinceramente, si tienen la oportunidad, busquen en Google el Pandemic Special de South Park, activen los subtítulos, obviamente, si tienen problemas con el inglés, porque yo les garantizo que se van a reír bastante del tratamiento que han sido capaces de darle a un asunto como este. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video.